Por primera vez en la ciudad de Saltillo, se realizó un torneo de Masters en el deporte de squash, mismo que se jugó este pasado fin de semana en donde participaron más de 30 atletas en diferentes categorías. El objetivo de este torneo es dar a conocer que en la capital del estado este deporte está ganando terreno para colocarse como uno de los más practicados, ya que al igual que el tenis y el frontón, esta disciplina ha sido muy bien adoptada por todos los amantes de los raquetazos. Definitivamente, esta primera experiencia para los participantes del squash fue muy buena, ya que además de las actividades que se llevaron a cabo a lo largo de este fin de semana, también hubo rifas para los participantes y premios para los ganadores de las ramas A, B y C. Los ganadores de la categoría A fueron Marcos Fuentes, Luis Uribe y el primer lugar para Miguel Álvarez, así como en la categoría B, David Torres con el tercer lugar, Humberto Roca en el segundo y Juan Esquivel en primero. Y en la categoría C, los títulos se repartieron de la siguiente manera. En tercer lugar fue para Ramón Núñez, segundo lugar para Américo García y el primer lugar para Emanuel Gutiérrez. Más allá de los premios y de los reconocimientos, este primer torneo sirvió para dar a conocer a toda la comunidad que disfruta de este deporte que hay espacios y personas interesadas en hacer que esta disciplina crezca en Saltillo. Con imágenes de Juan Sánchez, informó para RSG Deportes, Gabo Martínez.